Ya nos vamos con el tecnólogo Jorge Calderón, quien es secretario general del Sindicato de Chuperes de Chimborazo. Coméntenos, en la ciudad hay un problema de movilidad por el exceso de vehículos o por la falta de una señal ética adecuada. ¿Cómo ve la situación usted desde el punto de vista? Conciencia ciudadana del conductor, sea profesional o privado, el observar y el cumplir con la ley, el peatón, que también tiene su responsabilidad cumplir con la ley, la autoridad, vías de descongestionamiento para no generar el caos vehicular, la contaminación y que por consecuencia se dé el estrés, este mal que afecta a todos los ciudadanos de esta ciudad, de esta provincia, de este país y del mundo. A más de las vías de descongestionamiento, será fundamental que el municipio, a través de la empresa pública de movilidad, se equipe de jóvenes riobabeños graduados en la Escuela Politécnica de Chimborazo, en la gestión de ingeniería de transporte. Además, el municipio ya debe de tomar la responsabilidad de construir estacionamientos públicos de garajes. ¿Para qué? Para que todos los ciudadanos vayamos culturizándonos. Vamos a hacer gestiones en el centro y a unas tres, cuatro cuadras, podamos ya dejar en el estacionamiento los vehículos en estos garajes para no adueñarnos ni apropiarnos de las vías públicas que afecta a un buen vivir en la movilidad de los ciudadanos. Las vías deprimidas, los pasos a desnivel, salirnos de la parte urbana, tanto para irnos para la Panamericana Norte, para la Panamericana Sur, tiene que ser por los lados laterales. ¿Para qué? Para que los ciudadanos que van a salir o entrar a la ciudad, no ocupemos directamente las vías principales, sino las alternativas. Estas son parte de la solución con la socialización de capacitaciones en observar la ley de transporte que deben de darse foros permanentes y continuos con todos los gremios y las instituciones involucradas en lo que tiene que ver a la seguridad vial. ¿Es necesario también edificar, como usted mencionaba, estacionamientos subterráneos o elevados? Las ciudades en el Ecuador, los municipios y empresas privadas ya han construido estacionamientos subterráneos y estacionamientos elevadizos y les va bien. Es rentable. Considero que aquí debe de apropiarse el municipio de la ciudad, construyendo el primer estacionamiento público y también obligándonos a los ciudadanos que venimos para el centro a hacer gestiones, sea en la alcaldía, sea en la gobernación, sea en la prefectura, sea en el SRI, sea en los bancos, quedarnos ya en los estacionamientos públicos que van a estar seguros los vehículos y los ciudadanos vamos a caminar unas tres cuadras, que es bueno hasta para la salud. Ahí vamos a ver vías libres donde cualquier ciudadano podrá circular con más tranquilidad y con más seguridad, tanto el conductor y cuanto el peatón.